Hay amor en esa estrella que me guía hasta la vuelta Yo volveré y para siempre Con la fe de aquel que espera Tengo un sueño que me lleva Se va a cumplir, es para los dos Cauchito Gil, mi santo compagón Aujo valor contra la adversidad Hay quien te canta una canción Quien te dedica un sapo Que hay quien crea en Dios En vos también creerás Cauchito Gil, dame tu bendición Para luchar contra la inundación Y para mí mi corazón, el corazón que ya me da Por siempre sos patrón del litoral Hay un pueblo que te reza Te dedica sus promesas Y va a seguir siempre a tu suerte Con la fe de aquel que espera Tengo un sueño que me lleva Se va a cumplir, es para los dos Cauchito Gil, mi santo compagón Cauchito Gil, mi santo compagón Con la fe de aquel que espera Con la fe de aquel que espera Con la fe de aquel que espera Hay quien te canta una canción Quien te dedica un sapo Hay quien crea en Dios En vos también creerás Cauchito Gil, dame tu bendición Para luchar contra la inundación Y para unir mi corazón Al corazón que ya me da Por siempre sos patrón del litoral 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 Por siempre sos patrón del litoral